Muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo de Need for Speed Hit para poder ganar dinero fácilmente de forma legal no con el famoso glitch que se trata de conectar y desconectar la consola mientras estás en el concesionario eso os puede llevar a que os baneen la cuenta y tendréis que volver a empezar o que os bloqueen la cuenta yo os propongo otra solución y es ir a hacer las carreras de contrarreloj y os voy a enseñar como ganar más dinero de lo normal por ejemplo esta misma que está aquí por ejemplo esta os pone unos 18.000 créditos le dais a iniciar evidentemente tenéis que venir de día porque las carreras de contrarreloj están solo de día y lo que tenéis que hacer es hacer la carrera en ganarla en primera posición pero la condición es que dejáis un margen de tiempo mínimo es decir que si por ejemplo es un minuto 30 pues que lo hagáis en un minuto 29 este quizás no sea el mejor coche para hacer esto porque como veis las carreras son muy sinuosas y con este coche pues quizás cueste un poco más pero bueno así al menos voy sobrado y os enseñaré de qué se trata al final o sea vosotros hacéis la carrera como de costumbre intentando siempre estar en primera posición para no tener complicaciones y bueno de lo que se trata ahora os enseñaré es de llegar a la meta por ejemplo si veis que vais muy sobrados como yo ahora mismo y dejar el mínimo tiempo entre el jugador que ha ganado y vosotros por ejemplo ahora he dejado un margen de un segundo con lo cual me van a dar un bono de 34.000 casi 35.000 es casi prácticamente el doble de lo que anunciaban y de eso se trata simplemente de hacer que controlar relojes con un mínimo de de tiempo entre vosotros y el jugador que que hace la prueba y con eso ganaréis mucho más dinero de lo que es anunciado en un principio voy a intentar hacer otro para enseñaroslo otra vez y veréis que que es lo mismo o sea me pondrán un me pondrán un tiempo a ganar como esta es un poco más complicada porque esta creo que es la que está por encima de del metro y no no es nada fácil la verdad esta prueba es muy muy complicada bueno si os caéis como es mi caso os ponen siempre por encima pero una vez que le pilláis una curva así es complicado que que os mantengáis encima un buen bug del juego como no y no sé si voy a ganar bueno mira ganaré con el mínimo espacio y esto os dará mucho más mucho más dinero de lo que se anunciaba se trata de eso de quedar entre o sea 0,0 y algo y unos 5 segundos máximo diría yo esta vez bueno esta prueba porque ya la había hecho bastantes veces yo creo que por eso no me dan tanto dinero pero bueno eso es todo es una manera de hacer rápido y eficazmente dinero la verdad es que no es muy complicado los tiempos si no han pasado otros jugadores suelen ser fáciles de batir y solo es eso es simplemente ganar al que al que ha marcado el tiempo con la mínima diferencia si veis que vais muy sobrados os esperáis ya en la meta y cuando veis que está llegando el otro jugador pues arrancáis y pasáis la meta otra manera de de ganar dinero es jugando contra los otros jugadores en multijugador evidentemente de día porque de noche solo ganas reputación pero de día ganas dinero y invitáis a los otros jugadores a jugar con vosotros y ganaréis un bonus de 40% o sea si por ejemplo es una carrera de no sé de 10.000 más el 40% pues serían unos 14.000 con eso en carreras de unos 60.000 pues podéis ganar unos 80.000 créditos creo que eran más o menos no sé si alguien se va a unir a mi partida porque somos solo 5 con lo cual es un poco complicado que alguien se una pero pero bueno solo saber que si hacéis una carrera con otros jugadores en online pues ganaréis un 40% del del bonus total de la carrera además si tenéis como yo el nivel máximo de banda lo que os darán son bonos extra tipo por ejemplo yo aquí tengo el máximo nivel y me darían un 10% más de créditos así que no está de más si juntáis todo pues podéis ganar fácilmente unos 60 80 mil créditos por carrera por una carrera de 3, 4 o 5 minutos máximo pues no está nada mal la verdad voy a intentarlo una última vez a ver si alguien quiere jugar con nosotros y eso son diferentes maneras de ganar más dinero de ganar dinero fácil y rápido una sería la que he enseñado en el otro vídeo que ya he hecho de una carrera en el oval esa carrera te dan unos 50 60 mil créditos creo que eran y si la hacéis tres veces seguidas pues os darán unos 110 mil créditos creo que era en total más o menos por carrera son minuto y medio así que en 10 minutos os podéis hacer menos de 10 minutos diría yo unos 110 mil créditos lo único que tenéis que hacer para repetir esa carrera pues es salir del lobby y volver a entrar y se os pondrá de nuevo los créditos al máximo porque cada vez que hagáis una carrera se os disminuye lo que es el premio de cada carrera si por ejemplo la primera eran 50 o 60 mil pues os pasarán a 30 o 40 mil y la tercera carrera pues a 20 mil con lo cual si reiniciáis el lobby se os pondrá de nuevo al máximo de premio de la carrera la segunda manera es las contrarrelojes como ya os he explicado en este vídeo y la tercera pues sería hacer carreras contra otros en online con estas tres maneras os aseguro que fácilmente en una hora podéis hacer unos 100 mil 100 mil no perdón un millón de créditos por por hora así que no es nada mal si queréis una forma legal estas son tres maneras diferentes de ganar dinero así que aprovechar las carreras fáciles aprovechar las carreras que os den mucho dinero no como esta que solo os dan 18 mil pero una carrera de 50 mil no está nada mal y bueno pues eso es todo chicos no sé si sabéis otras maneras de conseguir dinero rápido y si las tenéis por favor dejármela en los comentarios del vídeo os doy muchas gracias por ver este vídeo si no estáis suscritos al canal os pediría por favor que os suscribierais para poder seguir haciendo nuevos vídeos de videojuegos y darle un buen like a este vídeo con eso me despido y hasta la próxima